¿Qué tal mi gente? Bueno, sorpresa para muchos que cuando empezó ayer ni que fuéramos María Pastiño tampoco iba a presentar lo del viernes anterior, lo habíamos entendido, tenía la boda del hermano y evidentemente pues era ineludible, pero era raro porque no estuvieron en todo el día solamente al principio para despedirse, que nos tenemos que ir, Belén y yo, que nos tenemos que ir, que nos tenemos que ir, nos quedamos ahí un poco plof, bueno, que habrá pasado, digo, bueno, conectarán porque irán algún, no sé, algún fotocolo o algo a hacer algo importante y tal. No, 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 es que estuvieron en la revuelta y la liaron parda como solo ellas saben hacer televisión. Vamos a ver algunos de estos extractos por el televisero bastante interesantes, en el cual, pues bueno, déjalas claras por qué continúan en televisión, porque al final nos hacen reír como decía, como solo ellas saben. Y bueno, vamos a ver como decía alguno de estas partes, en las cuales, pues bueno, son como ni que fuéramos en Sálvame, pero pasa a Televisión Española. Por cierto, les pide incluso trabajo en Televisión Española, que a ver si hay algún huequito. Hombre, yo creo que aprovecharon bien la coyuntura, las cosas como son. Yo creo que lo aprovecharon bastante bien. Creo que es una forma de meter cabeza, porque al final tontos no son. Yo creo que es una forma de, bueno, vamos a ver si esta gente se enteran, delante de dos millones de espectadores, se enteran que están en TEN, eso sube un poquito y luego los cogemos nosotros. Yo, en mi opinión, a ver si al final se da o no. Vamos a ver qué es lo que pasó anoche, ya os digo, bastante interesante. A ver, ayer Belén Esteban, os voy a poner el contexto, estaba, bueno, lo saqué en vídeo, lo podéis ver, pero bueno, sacó unas aluviones, judiones, aluviones, cada uno, en cada pueblo, lo decimos de una manera, ¿no? Y según, según Lidia Lozano, no estaba muy bien hecho. Vale, hasta ahí de acuerdo. La cuestión es que como que casi los vomita, luego se mofaron de ella, luego Javi de hoyo, cuando ella abandonó enfadada, después de ver todo aquello, abandonó enfadada, la persiguieron por la calle, que se iba a su casa, incluso Javi hoyo baja con el plato de aluviones, porque está muy rico como lo estoy comiendo, con mala cara, o sea, os podéis imaginar el show, ¿no? Y nada, lo que dijo que no, bueno, lo que va a decir ahora, que no quería volver a cocinar en el programa. Nosotros, ¿dónde estamos? Por el público, ¿no? Pues yo al público le voy a decir lo que me piden. Mira, me llamó llorando porque ayer los judiones... ¿Judiones? Bueno, los judiones... A Lidia Lozano no le... Pero si no lo sabes ni decir, tía. Bueno, no le gustaron, entonces le sentó más... No, que nunca comía chorizo. Se habrá comido peores cosas en la vida, cariño. Eso lo dijo, eso lo dijo antes de ayer, ¿verdad? Eso lo dijo. Dijo, te habrás comido cosas peores como para no comerte un chorizo mío. Bueno, y ahora, esta mañana... Me llamó llorando. Y digo, no voy a trabajar, yo ya no quiero ir a trabajar. No voy a cocinar. No voy a cocinar. No, la verdad que os digo una cosa, ¿eh? Una cosa es el show, una cosa un poquito es la mofa, la burla. Y otra cosa es que una, después de haber trabajado durante, no sé si una hora cocinando, el tiempo que fuera, da igual. Independientemente de que esté mejor o peor, pero es que de verdad que se pasaron. No, entonces yo entiendo que, mira, yo no estoy aquí para que me digas, ¿eh, no? Es que es como pisotea tu trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí estuvieron mal. No voy a cocinar más. No tengo energía ninguna. Y ahora ha sido enterarse, cariño, de que venía aquí y le cambió la cara. Hombre, totalmente. Bueno, me alegro mucho entonces, ¿eh? Me le cambió el día de decir a qué me espera hoy, que no quiero cocinar, que el balde, que como ella le dice, el balde espera, me va a obligar a cocinar. Se van a volver a cachondear de mí. Y esto y lo otro... Pues lo entiendo, ¿no? Bueno, continuamos con otro corte. Considero que igual como la... Están... Quizás un... Aquí no sé qué pasó, que se han hecho muy viral estas imágenes. No sé por qué. Bueno, continuamos. Finiste el año pasado con Kiko, ¿no? Y justo cuando se habían chutado de Telecinco, ya le ha pasado un tiempo y habéis ido a otra cadena. Ojito que aquí me parece lo más interesante, una de las partes más interesantes de la noche, en el sentido de que les da mucha promoción. Como ya os he dicho en anteriores ocasiones, hay personas que veían Sálvame y que todavía a día de hoy, por desconocimiento, y no porque no entiendan ni de redes ni nada, sino porque, oye, hay personas que no ven YouTube o no están acostumbrados o ven otras cosas en YouTube y no saben que están en YouTube, que están en Twitch, que están en TEN, por desconocimiento. Y yo creo que en la noche de ayer, que imagino que llegarían a picos de 3 millones, como suelen llegar, ¿no? Y una media de 1.800.000, 2.000.000 de espectadores. Yo creo que ayer se dieron una promoción de la leche, que estamos en TEN, que seguimos aquí. Y bueno, ya me llama la atención que las hayan llevado a ella en Televisión Española. Porque al final es verdad que, ¿por qué le dan promo? Porque es verdad que si ahora 100.000 espectadores, imaginaros que a partir de ahora, como ya la gente lo sabe, tienen 100.000 espectadores más por día. Eso al final le puede quitar 20.000 espectadores a Televisión Española por la tarde, ¿no? Yo creo que al final acabarán retornando a la televisión convencional a la cadena generalista y acabarán Televisión Española, ¿eh? Yo creo que es el hueco idóneo para ella. A otra cadena que estén, pero te voy a dar un consejo. Empezamos en las redes. Primero en Internet. Y Twitch. Vale. Y nos convertimos en streamer. Pero hay que decir a David que... Sois streamers, ¿eh? Escuchad. Que lo soy, que lo somos. Sois streamers, ¿eh, Belén? Ahora juegan ya incluso hasta con la palabra. Y como María Patiño en muchas ocasiones no... Bueno, es muy ingenua en general. En general. Dice... ¿Pero lo está diciendo con segunda? Streamer total. Streamer. Eso sí. ¿Tiene doble... Es streamer, sí. Streamer. No le hagas caso que es streamer. Pero tiene un doble sentido. No, no. Streamer es streamer. Lo que somos. Punto. Pero, pero... No sé con quién me río más, tío. Porque es que... Es que son la leche. Son la leche. Bueno, creo que este es el último. Pero te acuerdas tú. Venga, diles, diles. Bueno, que si queda algún espacio en la española, que nosotros... Estamos para lo que sea, ¿eh? Anda, anda, que Belén ha desaprovechado. La otra se ofrece y dice... Estamos para lo que sea, ¿eh? Para lo que sea. La desesperación de verse, evidentemente, y lo entiendo, ¿no? Hasta hace un año y medio, ¿no? Verse con un millón y medio de espectadores, que es como se despidieron. Ellos que creían. Dice, bueno, esto no es una cadena generalista. Pero aquí los 700, 800.000 espectadores no nos lo quita nadie. Y poquito a poco vamos ahí arañando hasta que lleguemos por lo menos al milloncito. Bueno, que esto va a ser un bombazo. Evidentemente, con 200.000 espectadores, a ver, futuro no hay mucho, ¿no? Sé que pueden estar mucho tiempo así porque se lo pueden permitir estar así un año, dos años, tres años. Pero, a ver, no era la idea inicial. La idea inicial era que lo compraran una cadena potente y que tuvieran, pues, eso, por lo menos 700, 800.000 espectadores. Y en los peores pensamientos estaría el medio millón, pero no 200.000. Bueno, de hecho, las semanas anteriores ha tenido incluso 140.000 y cosas así de media, ¿eh? Vale. Vale, que hacemos de todo. Judiones, vamos, de todo. No, los judiones los hago yo. Tú no haces nada. Bueno, vale, vale, vale. Yo presento. Tú presenta. ¿Y qué más queda? No me acuerdo. Pues mira, la otra te la voy a decir muy rápido. A ver la otra. Te voy a dar un consejo, David. Te lo agradezco. Porque sabes que te tengo cariño. Yo te tengo cariño. Estoy muy contenta y... Yo te tengo cariño a ti también, ¿eh? Ahora, David, estás aquí. Nosotros hemos estado aquí. Ahora estamos aquí. Porque aunque seamos pequeñitos, pero la gente habla. Sí, claro. ¿Sabes una cosa? A ver. Que los que sabemos hacer televisión, ¿sabes para quién tenemos que estar agradecidos? A ver. Para toda esta gente y la gente que nos mete. ¡Esta gente ahí! No, no, lleva razón. Se le ha dado un buen consejo, ¿no? Es verdad, es verdad. Ni que fuéramos. En su momento en Sálvame estuvieron arriba. Y ahora están sabiendo lidiar con que ya cuando acaba el programa no les dicen, oye, que hemos hecho un no sé cuánto por ciento. Ya, ya, eso se acabó. Pero lo importante es eso, que sigan agradeciendo al público, por poco y pequeño que sea, agradeciendo al público que estén ahí, ¿no? Bueno, mi gente, la verdad que me imagino, ¿eh? Porque no lo he podido ver todo, pero me imagino que habrá sido muy interesante porque con esta gente, insisto, me río todos los días. Hay cosas que me gustan, hay otras cosas que no me gustan. Por eso las critico. Para eso estamos, para criticar lo que no nos gusta. Y, oye, pues cuando hacen cosas graciosas también hay que decirlo. Mi gente, ¿queréis que acabarán en Televisión Española con un programita al estilo Sálvame? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.